5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos Chango, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Juega River, juega la banda por la Copa Juan Gilberto Funes, amistoso contra Vélez a una semana de lo que será el comienzo de un nuevo torneo argentino y vamos a creer, vamos a creer con el Muñe, vamos a creer porque se viene, ¿qué te pasa? Me acabo de caer, son medio pelotudos por ahí, por eso. Vamos a disfrutar de este partido contra Vélez, lindo para medirse, para ver cómo estamos, no sé si jugarán algunos refuerzos o no de River, algunas bajas también tenemos, como Roca, como Palavecino, lindo partido, vuelve Prato el Monumental, hay que recibirlo con muchos. No te pueden hacer un gol sacando el medio. Vamos a disfrutarlo juntos, aquí le ganan los campones. Lo peor es que no viene con la camiseta, el más grande. OLE, 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 OSO, OSO. Hoy juega Cochettino de titular, juega debuta Elías Gómez. Es la primera vez que lo veo jugar a Cochettino. y ahora arranca señores, ya juegan por la copa juega Inuerto Funes, amistoso, premio al comienzo del torneo juega River, juega Vélez puede ser tranquilamente el equipo titular que River puede usar con el torneo esperando los otros refuerzos en el banco para mí Gómez vino para quedarse titular pero sí para vecinos por paralelas quiero agradecerle a toda la gente que me crucé en el Kempes cuando fuimos allí a ver Argentina contra Colombia muy buena onda a todos así que gracias y abrazo para todo yo si tengo que pagarme yo lamentablemente no voy a poder ir a Tata si alguna marca me lleva o alguna empresa o lo que sea bueno, ojalá que sea así para poder llevarle el mundial a todos ustedes que ven mi canal mira el oso, peleando todas miren Herrera nuevo, jugador de River para muerto todavía está el palo que va a quedar el palo grabado acá que grande es Juan Gilberto Funes yo me acuerdo de haber sido uno de los primeros goles que grité en mi vida si no el primero de Juan Gilberto Funes 1986, final de Copa Libertadores es buenísima Julián se la pasaban a Julián antes de que le pagaban a Julián dale, Paradela por ahí duerme Paradela tiene esos momentos que se le hacen lagunas en la mente la gana de ver a Juan Feria Barco que tengo mirá el Pochettino mirá la pelota que puso dale Líaz bien River, bien River empieza, empieza River empieza la onda posito todos los días me nos voy complicada casi un grupo para River uno de los tres para Aníbal de los Santos de los Santos nada a los de Rizuela Paradela el otro Martínez Díaz abierto ya está Milton se le prende Enzo Fernández que lindo como Milton Simón le van a Enzo Pérez el que le iba a esquina la mente de asparto voy a hacer algo que ya pasó de moda lo que le ven a la mesa bien Simón Centro ooooh oooh el que le viene a la lucha en Dezove Pérez para Simón tira la esquina a paradería Álvarez Vilton oh, que bien Vilton oh, oh que sé amor que bien Vilton bien Vilton bien Vilton bien Vilton bien Vilton la mía bien la mía Muy fácil hecho. ¡Noooo! ¿Qué cobras? ¡Uy, boludo! La perspectiva de acá. Elías Gómez. Bien, bien. ¡Está habilitado! ¡No! ¡Pégale de una! ¡Ahí está! ¡Estoy tirado! ¿Creís que le ibas a pegar Milton? O sea, mi resultado es que ganamos en penales. Quiso tirarlo. ¡Iber está cagado! Lo voy a armar de Walter. Bien. ¡Vamos a contra! Cuatro contra tres. ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale! Fácil Pérez. ¡Noooo! ¡Me la contés! ¡No me la contés, boludo! ¡Cómo no entró! ¡No me la contés, boludo! ¡Cómo no entró! ¡Bien, Armani! ¡Armani! 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 Termina el primer tiempo, chicos. Cero a cero. River tuvo más la pelota que Vélez. Algunas llegaditas más también. Ahí lo tuvo Poche en una con rebote. Sin embargo... Creo que el cero cero... Está bien. Podríamos haber metido un colchito nosotros. ¡Vamos a ir al segundo tiempo! ¡Dale! Se juega la copa. Creo que... Se quedó corto mi resultado. Vamos a ver, vamos. Martínez. ¿Qué pasó? Eso es lo que me estaba comiendo. Sí. Acá quiero que aparezca la araña. Acá quiero que aparezca la araña. ¡Adiós, remate! ¡No, boludo! ¿Qué pasó? ¿Cómo mierda la sacó? Te explícame cómo carajo sacó esa pelota. Fernández está igual que vos. Fernández está igual que vos. Fernández está igual que vos. ¡No, boludo! ¿Cómo sacó eso? Con mucha naturalidad. Con mucha naturalidad. Con mucha naturalidad. ¿Qué es lo que nos hizo la vieja? No, está lento. No me le conté, poderlo. Para recibir la pelota... Nooo. Casi no la ataja. Está bien. Casi no la ataja. Ahí es encima ¡Ay, boludo! ¡Armani! 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 El mejor momento de MN El mejor momento de MN Argentina le ha ganado la semifinal de la Copa América en Putsal a Brasil otra vez a los brasileños ¡Ay, qué buena, qué buena! ¡No! ¡No tiró más! ¡Entro Quintero! ¡Ahí está Quintero! ¡Ahí está Juan P! ¡Ahí está Juan P! ¡Juan 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 P! ¡Mirá a Perna de Puzo! ¡Vamos con este nuevo River, carajo! ¡Juan P! 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 ¿Qué pasó? ¡Dale barquito! ¿A ver barco? ¿A ver barco? ¿A ver barco? ¡Ay! ¡Nada bien barco, bien barco! Se le hundió, se le hundió el barco ¡Papi! ¡Dale! ¡Terrible! ¡Ahí está barco! ¡Mirá! ¡Amarillo! ¡Esa sí la cobras! ¡Esa sí la cobras hijo de remil puta! ¡Bien! Juan pero barco ¡Ole! 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 ¡Ves! ¡Fuelta! ¡Lleva Joli! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡No hay gol que quiso hacer Julián! ¡Dejate de joder! ¡Casi hace un golazo! ¡No lo vio! ¡No te te ves papi! ¡Todo bien los pases de Juanfer! ¡Todo bien los pases de Juanfer por Dios! ¡And menolo! ¡Oso! ¡Oso! ¡Ole! ¡Ole! ¡Oso! ¡Señora! ¡Oso! ¡No da, no da, no doy! ¡Señora! ¡LO soñora! ¡Señora! Llamamos eternamente Oso ¡BARCO! 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 коль mor fifty de wright es que los rivales lo quieren cagar a patadas en todas oh no 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 te amo, sos un orgasmo Julián, todo hace bien marco vamos a ver ah falta bien viste la que le hizo con el cuerpo así Julián mirá la pelota que puso ah hay tiro libre el Díaz Gómez de la cruz Enzo Fernández Julián Álvarez Enzo Fernández libre Gómez libre Gómez libre Gómez centro y Álvarez Gómez centro y Álvarez nooo y como le erró Julián a eso un jugador eh un jugador venía con el pie abierto ya para definir y creo que le saltó la pelota en una mata de la cruz le vuelve para Gómez dale el lío oh horrible chate dije que dale el lío se ingresan se va a los médicos de plantel oh boludo qué boludo qué boludo se viene Arellano 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 bien Chileno bien Chileno bien Chileno Martínez fue final del partido bueno chicos vamos a tener penales para mi para mi para mi para mí para mí para termina el partido Si, penales gana Boca Si, si, hay penales gano Boca Pará, pará, pará Yo creí que iba a haber penales Estoy super Desactualizado, pará Yo creí que había penales Pero no hay penales Dijo final del partido No, no hay penales No hay penales No hay penales ¿Y quién gana la copa, boludo? Dijo te dice Porque la gana La gana Vélez a la copa Señores Pará, pará, boludo Te juro por Dios, perdón Les pido disculpas Pensé que había penales, boludo Hay un patao, 0 a 0 Entonces chicos No hay penales, perdón Me confundí Yo creo que muchos También pensaban que iba a haber penales La copa se la van a dar a Vélez Creo La copa es para Boca Recién acaban de avisar Ganó Vélez Porque es visitante Una pelotudez muchachos Paté en los penales Hace un ratito River dice ahí Bueno, ganó las copas Vélez ¿Quién organizó esto, culeo? Ha empatado 0 a 0 entonces Previo a lo que va a ser El comienzo del torneo Bueno queridos amigos Se ha terminado el partido 0 a 0 Me quedé Ganó Vélez la copa Me quedé con que Yo creí que había penales Si empataban No sabía que si empataban Ganaba Vélez La verdad No lo supe Durante todo el partido Así que Creo que más de uno Quedó así como yo O tal vez yo Nomás Porque Yo al menos daría En vez de penales Ida y vuelta Por goles de visitante Ahí sí te creo Claro Bueno, pero no hay tiempo Para eso Porque el torneo empieza Ya el que viene Este fue un partido amistoso Nada más Pero bueno Quedamos ahí colgados Esperando los penales Muy bien Y nos vamos entonces Gracias por estar ahí Del otro lado Dale like Suscribite Descargate JuanFootball Si todavía no lo hiciste Me ayudas un montón Nos vemos en la próxima Se los quiero un montón Y chau Ya empiezo el torneo 5, 4, 3, 2, 1 Chau Contento por la vuelta de Juanfer No sé ustedes Me gustó Tic, tic Todo bien Chau Tic, 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 tic ¡Gracias!